El tiempo pasa En cada conversación Cada beso, cada abrazo Se impone siempre un pedazo De razón Passamos años Y como muda O que yo siento O que ontem era amor Va se tornando Un otro sentimiento Porque él nos atras Tomar tu amor Roubar-te un beijo Sem forzar o momento Fazía parte de otra verdad El tiempo pasa Nos vamos ficando velhos Y el amor no es más Como ontem En cada conversación Cada beso, cada abrazo Se impone siempre un pedazo De temor Vamos viviendo Viendo las horas Que van pasando Las viejas discusiones Vão se perdiendo Vão se perdiendo Entre las razones Porque años Porque años atrás Tomar tu mano Roubar-te un beijo Sin forzar el momento Fazía parte de otra verdad A todo dice que sí La nada digo que no Para poder construir Esta tremenda Tremenda harmonia Que pone velhos Os corações El tiempo pasa Nos vamos ficando velhos Nós vamos ficando velhos E o amor não é mais Como ontem Em cada conversación Cada beso, cada abrazo Se impone siempre un pedazo De razón